Sujei Jazmín Vega Muñoz, licenciada en fisioterapia y catedrática en el Centro Universitario Bicentenario, nos platica de la licenciatura de la que ella forma parte en la plantilla docente y también de la demás oferta educativa de esta institución. La licenciatura que imparto es prácticas de cultura física para la salud y también fisiología del ejercicio en el deporte. Entonces, son unas materias muy interesantes y lo que a mí me gusta es que mis estudiantes tengan como ese aporte hacia cómo realizar un correcto ejercicio dentro de esta disciplina. Porque es importante saber acerca del movimiento, anatomía, fisiología, qué es lo que se debe hacer correctamente y de manera adecuada para que ellos a la hora de impartir en su cargo, digamos en este caso de ejercicio físico, lo hagan de manera concreta y que no se lesionen o no haya algún tipo de dificultades dentro de la materia. Es una licenciatura muy interesante y siento que ahorita le están dando un enfoque más importante. Quieren que los estudiantes sepan un poco más acerca de cómo impartir ellos sus clases o lo que se quieran dedicar, sabiendo un poquito más acerca de las lesiones que pueden haber dentro del deporte, cómo intervenir dentro de su cargo de ellos, cómo intervenir o cómo saber acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de una lesión deportiva y cómo ellos pueden intervenir de manera concreta y adecuada. Y ya después, digamos, no enfocándose tanto como un personal de la salud, pero sí que sepan y tengan esa conciencia de qué es lo que se puede y no se puede hacer dentro de una lesión deportiva. Es muy importante saber específicamente qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona y con lo que se sientan más cómodos. Es muy importante saber las universidades, qué es lo que nos aportan y a lo mejor qué carreras tienen y venir y visitarlas para que vean cada una de las licenciaturas y platicar a lo mejor con los docentes, con los alumnos y que ellos sepan si es algo que se quieren, o sea, si es algo que les gusta, si es algo con lo que se pueden ellos encaminar para que puedan elegir, digamos, en este caso ya sea cultura física y deporte o criminología, etcétera, las diferentes carreras que ofrece esta universidad. Y es una universidad que los acoge muchísimo, que les brinda oportunidades y para algo que a lo mejor ellos no tengan, o sea, como que conocimiento, los docentes, los alumnos y todo el grupo administrativo de la universidad, que los apapacha demasiado, o sea, les da esa confianza para que ellos puedan preguntarles muchas cosas y para que les resuelvan los problemas que ellos tengan dentro de la universidad. Entonces, que vengan a visitar la universidad para ver si lo que a ellos les gusta está dentro de la institución y pues aquí los esperamos con mucho gusto.